El Quintana Roo el programa peso por peso con oportunidades para todos ha beneficiado a muchos ciudadanos impulsando el desarrollo del campo una muestra de ellos son los 13 mil 500 pequeños productores que este año fueron para la adquisición de insumos herramientas y equipos de trabajo que les da más y mejores oportunidades para incrementar su producción y mejorar su economía familiar los productores aportaron 360 mil pesos el 50 por ciento de la inversión total y contaron con el apoyo gubernamental de otro tanto igual para sumar 720 mil pesos se impulsa la diversificación económica hacia actividades con potencial como la ganadería además con el desasolve de jagüeyes no pasarán apuros en la temporada de sequía el gobierno quintanarroense respondió a tiempo y ahora pueden almacenar el agua suficiente para que el ganado no baje de peso hoy los ganaderos cuentan con la atención adecuada y no habrá más abandono serán beneficiados con los distintos programas que existen para impulsar la segunda fuerza económica de quintana roo